La dirección de turismo en Ciudad Fernández instalará en la plaza principal módulos de información turística para los visitantes que lleguen a este municipio, informó Citlaly Reyes Juárez, directora de turismo, quien dijo que además estos módulos estarán vigentes durante cuatro días. Además, recomendó algunas medidas preventivas para los visitantes. Mira, este periodo vacacional se está trabajando de diferente manera. No podemos dejar los módulos de atención al turista. En esta Semana Santa 2021 se va a estar trabajando un módulo en coordinación con bibliotecas de aquí del municipio de Ciudad Fernández, con personal que nos va a hacer el favor de apoyarnos en la plaza principal de aquí de Ciudad Fernández de jueves a domingo en un horario de 12 a 4 de la tarde. Y pues estamos en coordinación trabajando con seguridad pública y protección civil. ¿En este año capacitaron a personas para ser embajadores turísticos? Mira, tenemos certificados ya cinco guías que operarán la ruta de agroturismo. Este año no tenemos como tal operadores que estén haciendo servicio social. Por el tema de la contingencia no abrimos convocatoria. Pero los que sí tenemos, que operarán y que ya están certificados por parte de este tour San Luis Potosí, son cinco guías y que próximamente la idea es que en mayo inauguremos esta ruta de gran impacto en el sector turístico de aquí de Ciudad Fernández. El punto principal es en la plaza de aquí de Ciudad Fernández. La idea que tenemos es dar información hotelera de restaurantes y de servicios, brindando la atención de seguridad al turista. Igual les comento, son 12 hoteles los que están trabajando y pues vamos a proyectarlos turísticamente las recomendaciones. Tenemos una guía impresa en la cual hemos estado trabajando año con año y que cuenta además con los números de emergencia para ante todo cuidar la seguridad del turista.